El congresista liberteño Richard Acuña denunció hace algunos días atrás que la licitación convocada por Proinversión habría presentado una serie de irregularidades que podrían comprometer la ejecución y el desarrollo de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. El legislador reveló que el consorcio CECEL Tractebel, conformado por las empresas CECEL Sociedad Anónima, Lemel Ingeniería S.A. y la Mayer International, ganadora del proceso de licitación, convocado para la supervisión de las obligaciones técnicas y económicas. El concesionario de las obras hidráulicas de Chavimochi tiene una aparente vinculación con el consorcio Grañe Montero y Odebrecht, encargados de ejecutar la mencionada obra. Esto en términos legales representaría una incompatibilidad. La denuncia del parlamentario ha generado preocupación en el Gobierno Regional de la Libertad. El vicegobernador Luis Valdés se pronunció sobre esta denuncia. Lo que denuncia el congresista, que me parece no solamente legal, sino racional, lógico, salvaguardando los intereses de los liberteños y también de los peruanos, es que nadie que tiene un vínculo con una empresa ejecutora puede fungir o servir de supervisor o hacer la supervisión de una obra, por obvias razones, ¿correcto? Porque lo que por medio está son recursos públicos, por lo que por medio está es una obra que de hecho se piensa y así tiene que ser, va a beneficiar a miles de trujillanos y también peruanos, generando no solamente puestos de trabajo, sino también generando un valor en los productos que aquí se puedan, digamos, generar a partir de la agricultura. Entonces, esta actividad de fiscalización y este indicio de corrupción, como él lo ha llamado, tiene que a todos ponernos atentos. De hecho, de por sí ya existe para nosotros un favorecimiento, ya existe una, digamos, algo ambiguo, por lo menos oscuro, que investigar, ¿correcto? ¿Por qué? De acuerdo a la ley, ninguna empresa que tenga relación con un ente ejecutor puede hacer las veces de supervisor. Para el abogado especialista en contrataciones del Estado, Jaime Chen, la ley prohíbe cualquier tipo de vínculo entre el ejecutante y la empresa fiscalizadora. Pero, por otro lado, tenemos que el artículo 4 de la misma ley que se basa en lo que es principio de la contratación pública, el literal B, establecer taxativamente lo que es el principio de moralidad. Y dentro del principio de moralidad, pues, estamos enmarcados dentro de la legalidad, transparencia, probidad. Entonces, por ese extremo, sí se estaría incumpliendo la norma de contrataciones y sería una causal efectiva para declarar una nulidad de contrato. El consorcio Río Santa, integrado por las empresas Graña y Montero y Odebrecht, no solo tienen a cargo la ejecución de las obras en la tercera etapa de este proyecto. Además, se han adjudicado la administración de la primera, segunda y tercera etapa de Chavimochic, lo que en pocas palabras significa manejar casi mil millones de dólares. De inmediato hemos pedido un informe a Pro Inversión, que es un ente que depende del Ministerio de Economía, para que nos informe, de hecho, qué es lo que ha pasado y si es que efectivamente existe algún tipo de relación con Gany Montero y Odebrecht. Hoy día todos conocemos que Odebrecht tiene algunos vínculos no muy claros, por lo menos con gobiernos anteriores a nivel nacional y, por qué no, también decirlo de repente a nivel regional. Y eso tiene que ponernos en alerta, en alerta máxima, porque los peruanos y los liberteños ya estamos cansados de los actos de corrupción. Se han visto a todo nivel en diversos gobiernos locales, gobiernos regionales, también en gobiernos nacionales, no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero. Y hoy que Odebrecht ha demostrado internacionalmente sus malas prácticas, pues tenemos que tener un especial cuidado. ¿Pero qué significaría que la labor de fiscalización y la de ejecución estén vinculadas a un solo grupo empresarial? Ahí sí, pero no como impedimento, sino por una transgresión al principio de moralidad. Bueno, doctor, ¿que una empresa tenga que supervisar a su empresa madre como de una u otra manera podría ocurrir? Claro, lógicamente, pues se presta para suspicacias, se presta para que le hagan, en cierta manera, pues favores, ¿no? No se ve bien que una empresa supervisora sea el mismo grupo económico que la empresa ejecutante, ¿no? Entonces, por ese extremo estaríamos mal. Bueno, siempre se pide, como usted lo dice, que estas empresas supervisoras tengan total independencia. Claro, efectivamente, lógicamente la supervisión o en el eventual caso de inspector tiene que ser independiente a la empresa ejecutante, ¿no? Entonces, para efectos de transparencia, de efectos de salvaguardar los intereses del Estado y el dinero de todos nosotros, ¿no? El pasado 10 de junio, el Comité de Adjudicaciones de Proinversión, presidido por Evelyn Zárate Jiménez, adjudicó la supervisión de las obligaciones técnicas económicas y financieras del Concesionario de las Obras Hidráulicas Mayores, del Proyecto Especial Chavimochic, al Consorcio Cicel Tractebel, que recibirá del Estado casi 26 millones de soles por realizar esta labor, la misma que estaría bajo serio cuestionamiento por su cercanía con Grañe, Montero y Odebrecht. El apuja de postores Cicel Tractebel derrotó al Consorcio Supervisor Chavimochic 3, cuya representante legal denunció que el Comité Permanente no se encontraba en pleno en ese acto porque estaba participando una persona que no había aparecido en los actos anteriores. Junto a Evelyn Zárate Jiménez, integraban el Comité Permanente de Adjudicaciones de Proinversión, como miembro Heidi Maguiña Meléndez y Eduardo Willy Zaraujo, designado por acuerdo del Comité Prointegración. Este mismo funcionario participó como miembro de la Comisión Evaluadora de Propuestas Técnicas y Económicas de Proinversión, que finalmente adjudicó la construcción de las obras hidráulicas de la tercera etapa de Chavimochic, al Consorcio Río Santa, integrado por Grañe, Montero y Odebrecht, en diciembre del año 2013. Gracias. 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 Gracias.